info ioma en el aire lo que tenés que saber en pocas palabras hablemos de cáncer de mama el edificio central de ioma en la plata volvió a teñirse de rosa en octubre el mes de la prevención del cáncer de mama en nuestro sitio web en prensa y comunicación vas a encontrar todo sobre cuidados y tratamiento la detección temprana del cáncer de mama es la clave diagnosticado a tiempo la curación es posible erika priore psicóloga del programa cuidarte nos habla del abordaje psicológico la posibilidad de encontrar un espacio de regulación de contención de acompañamiento aplaca los miedos contiene las ansiedades y hace que ese paciente también se afronte su tratamiento de una forma mucho más permeable dándole una calidad mucho mejor se lanzó el programa de agentes sanitarios de ioma el objetivo del programa es fortalecer el derecho a la salud que las personas afiliadas se acerquen a la obra social y que ioma se acerque a ellas para las personas afiliadas que quieran participar la coordinación del proyecto en el ioma les asignará un agente sanitario que les acercará campañas de prevención y promoción en salud un hospital que crece a dos meses de su apertura el hospital gabriela carriquiriborde exclusivo para personas afiliadas a ioma ya abrió sus consultorios externos en avenida eva perón 47 98 en temperley escuchemos a su director raúl sánchez el 10 de octubre inicia la actividad de consultorios externos disponiendo de varias especialidades entre ellas clínica médica gastroenterología nefrología hematología cardiología medicina general seguirán sumando especialidades y de esa manera a ir configurando una planilla que le permita a los afiliados poder realizar los controles a sus patologías crónicas preexistentes o a estudios diagnósticos el coro sigue cantando el coro de ioma que cumplió ya 26 años se adaptó al contexto de pandemia y siguió trabajando a distancia ya hicieron un vídeo y están editando el segundo hay una una comunión y una emoción con respecto al resultado que logramos que es muy muy interesante un trabajo colectivo que fue muy difícil y que llevó mucho tiempo pero pero la verdad que no solamente pudimos obtener como grupo la música sino también pudimos obtener al grupo funcionando todos dispuestos a trabajar y todos dispuestos a ensayar y todos dispuestos a llevar este proyecto adelante a la libertad siempre la llamarás el día en el corazón era santiago bucar director del coro popular ioma si querés escuchar y ver el vídeo podés hacerlo desde la página de ioma hasta aquí info idioma en el aire la revista de prensa y comunicación en clave de radio y y y y y y y y y